hola amigos bienvenidos de nuevo a mi canal soy alberto picazo y en esta ocasión vamos a terminar la serie de vídeos hablando sobre debespace creo que no lo he recordado antes es más vale que lo diga ahora a día de hoy debespace está en preview vale no se pone en producción vale no se pone en producción caca que luego no me digáis es que vimos el vídeo los vídeos estos y nos moló el concepto y estaba de madre y lo hemos puesto en producción y le hemos liado vale está en preview no creo que tarde mucho en sacarlo aunque ya llevan un tiempo pues para dejarlo fino y que salga en release pero día de hoy no está en ee o sea está en preview si sale en el momento que salga en release yo añadiré un vídeo a esta serie de vídeos y os informaré de que esto ya está en en release ya está para poder en producción y si hay algún cambio a raíz de estos vídeos pues también lo veremos bueno entrando en materia la demo vale porque esto es una demo de todo lo que hemos visto en los vídeos anteriores tenemos tres servicios tenemos un servicio de tanos un servicio de spider-man y un servicio de iron man y esto es ni más ni menos que que tanos va a mandar un una petición o a spider-man o a oa spider-man o iron man para ver si los mata o no los mata vale no voy a hacer spoilers para que no haya visto las películas ni nada de eso pero que nadie ha visto un poco los vengadores pues ahora un poco de qué va el tema y vamos a hacer la prueba entera entonces yo como podéis ver en el vídeo anterior creamos en nuestro aks habilitamos el el cobernet es o sea el activamos la opción de db spaces para poder usarlo y a priori analizando el código vamos a irnos a atanos este que es el que va a llamar a los otros servicios vale y diréis que necesito yo para meter en mis en mis métodos y poder llamar a otros a otros servicios que necesito pues únicamente una cabecera como podéis ver aquí se le mete un request una cabecera que se llama de esta forma hace a z a z de ese road as donde le metes esto vale y él ya con esa cabecera ya sabe enrutarse porque lo que hace es meterle está está esta string esta cadena y lo concatena con el nombre del servicio vale con el db space que está usando entonces esa es la forma que tiene de enrutarse y no hace falta nada más como podéis ver yo aquí no le voy a pasar ningún tipo de nombre ningún tipo de nada simplemente voy a llamar a mi servicio cuál es el nombre de mi servicio por ejemplo en el caso de spiderman aquí veis que es avengers spiderman service vale es el nombre del servicio tal cual vale sin 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 nada más entonces estamos en tan es el entano service de momento no hemos usado db spaces no no hemos hecho nada vale no simplemente hemos creado la ks y no hemos hecho nada más ahora bien como creamos db spaces por dentro del dentro de mi servicio vale me pondría encima de aquí de la del project le damos al botón derecho y le damos a properties o sea las propiedades del servicio y dentro de las propiedades del servicio dentro de tibas veis que estamos en la pestaña de tibas vemos que viene azules de bp spaces vale entonces le damos a change porque yo tenía otro 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 a ks configurado que ahora mismo está borrado y seleccionamos la suscripción como podéis ver seleccionamos la suscripción y seré y aquí se nos listarían los clases de dks que tenemos pues simplemente lo seleccionamos entonces como lo que queremos es crear el espacio por defecto lo dejamos por defecto y le damos a public y accesible ya está como podéis ver se nos ha creado aquí que no estaba el el archivo de yaml con la configuración vale donde va a montar el docker para subirlo a nuestro ks y el docker file y esto lo ha hecho automáticamente si nos vamos a los otros servicios por ejemplo al servicio de spiderman no hay nada no hay creado nada de de archivo de configuración ni nada pero lo que vamos a hacer es como hemos hecho antes con tanos vamos a subir también nuestro nuestro en point o sea nuestro servicio de spiderman a nuestro espacio de trabajo le damos aquí otra vez no encuentra mi espacio anterior y vamos a seleccionar una cuenta vale y seleccionamos nuestro a ks y lo mismo por defecto y público vale veis que se nos ha creado de la misma forma que antes en nuestros archivos y bueno aquí salvamos y también vamos a hacer lo mismo con iron man no vamos aquí a iron man veis que no hay archivos creados veis pues se nos había dado cuenta antes no hay archivos de configuración creados no vamos a properties vale lo mismo que no encuentra el el clúster que tenía configurado antes pues nada seleccionamos nuestro clúster el space otra vez por defecto y le damos a pulsi nos ha creado nuestros archivos y nada y salvamos entonces ya tendríamos los ya tendríamos nuestro espacio de creado de por defecto si os acordé del primer vídeo dijimos que necesitamos en nuestro debe space tener como mínimo un espacio vale para poder usarlo y es lo que hemos creado hemos creado un espacio por defecto que que sería el que contendría todo nuestro ecosistema si ahora mismo son tres servicios pero imaginar una aplicación que tenga 30 servicios interconectados entre ellos pues subiríamos eso vale porque eso estaría desplegado en nuestro clúster de kubernetes y estaría accesible de una forma pública ahí serían donde tendríamos por ejemplo nuestro entorno de desarrollo donde haríamos nuestras pruebas y veríamos que todo funciona correctamente vale nos hacéis un poco a la idea entonces ahora que vamos a hacer para ejecutar esto lo único que hay que hacer es si nos vamos arriba donde viene el play os dais cuenta aquí que está seleccionado puedes seleccionar y ese puede seleccionar el que estrell de netcore o puede seleccionar db spaces pues bueno lo tenemos seleccionando db spaces y le damos a run esto lo que va a hacer es montar el contenedor dockerizarlo montar la imagen y subirla a nuestro clúster de kubernetes y ahora vamos a ver a qué a qué url vale lo que vamos a hacer también es hacer lo mismo con para que para depurarlo y bueno para subirlo porque primero lo que hace es montar la imagen contenedor la subirla y tarda un poquito más la primera vez tarda un poquito más y vamos a hacer lo mismo con tano ya está con iron man vale pues le damos aquí otra vez para que suba la api a nuestro clúster de kubernetes vale esto ya está aquí voy a pausar para que nos hagamos en algo este vídeo y porque esto ya te digo tarda no mucho pero tarda un poquito mientras que se ejecuta en el resto de contenedores voy a explicar un poquito que ha ido haciendo ha montado una dns para poder accederlo desde desde el exterior con una ip y un puerto lo siguiente que ha ido ha ido creando configuraciones vale debat development que más ha hecho ha hecho una un copy del servicio del o sea del proyecto y va a empezar a por aquí a montar el contenedor veis está aquí waiting for container y una vez que monte el contenedor nos va a dar dos urls la url de acceso público y una localhost realmente la localhost es un túnel que va a la dirección la dirección publicada la de nuestro clúster por si queremos probar con un localhost en vez de probar con con la url de pública y nada más vale una vez que ha terminado de ejecutarse vale en el output lo veríamos es lo que os digo nos da un unas urls donde podemos acceder tanto por localhost y por las urls aquí de esta forma también se abre el navegador vale con nuestros servicios si por ejemplo vemos el servicio de spiderman vale vemos que no deja ser una api que se llama api lack porque sería la controller kill vale entonces llamando a este método vemos que esto pilla un random y obviamente este número aunque sea de 1 al 100 nunca va a ser menor que que 1 con lo que esto es un poco apañado para que para que pase siempre por el mismo sitio pero si os dais cuenta tengo aquí un punto de interrupción vale y vamos a ejecutarlo entonces api lack del controlador y kill api la kill vale y qué ha pasado pues que estoy en la vida danos vale ya danos pues no tiene esta estoy en spiderman vale pues estoy aquí en spiderman y es api la kill y le doy al enter entonces esto como podéis ver si ya ha entrado en mi en mi api de spiderman y esto lo que hace es un número random y spiderman ha sobrevivido vale pues nada pues bien entonces en mi espacio por defecto spiderman sobrevive si me voy a iron man vale vamos a ver qué pasa con air o no vamos aquí y veis estoy depurando y os preguntaréis dónde estoy depurando en mi local no estoy depurando en el claste de kubernetes vale que está publicado que está en la nube vale está público no estoy en mi de kubernetes y iron man ha sobrevivido también vale con lo que estas dos apis sobreviven y ahora yo tengo unos métodos en tanos vale si voy a tanos vale yo tengo un método que es api kill spiderman o api kill iron man vale y yo también le tengo puesto unos puntos de interrupción venga pues vamos a llamar a api kill spiderman vale ha entrado en mi api de tanos y esto lo único que hace es una request vale como podéis ver es un http request a mi servicio como podéis ver por su nombre yo no pongo def yo no pongo yo no pongo este churro que me ha creado él en spiderman yo no pongo esto vale porque él está yo poniéndole el nombre de mi servicio él ya saben rutarme a mí a mi servicio entonces yo hago una request le pongo mis header vale la header que comentaba antes que tengo que ponerle para que sepa sepa a llegar y hago el send vale y como podéis ver se me ha parado en ha hecho una llamada a mi api de spiderman vale entonces llega aquí como esto está un poco falseado pues sobrevive y la respuesta llega aquí a la otra api os estoy dando cuenta estoy depurando vale y entonces la respuesta de tanos es que spiderman ha sobrevivido si hiciéramos lo mismo con iron man pasaría lo mismo vale entonces ya tenemos aquí nuestro espacio de trabajo donde donde sobrevive todo el mundo vale y ahora yo digo vale pero es que yo no quiero que spiderman sobrevive a mí me cae mal spiderman a mí yo quiero que muera y yo tengo que modificar mi servicio spiderman voy a pararlo para que spiderman la palme vale pero qué pasaría si yo subo esto o sea publico esto en el default en el espacio por defecto si alguien está probando también los componentes va a salir que spiderman muere cuando eso es una prueba mía yo estoy probando este código vale porque quiero que spiderman muera pero también quiero hacer otras cosas entonces si yo subo esto al espacio por defecto va a afectar al resto del ecosistema pero para eso está debe spaces para que yo me cree mi propio espacio de trabajo para hacer mis pruebas y esté interconectado con el resto del ecosistema cómo se hace esto sencillo nos vamos aquí a igual que hemos hecho antes nos vamos a properties dentro de la pestaña tibag le damos a change no sé por qué me sale por defecto ese ese usuario vale entonces aquí tenemos seleccionado el espacio de trabajo por defecto entonces le damos aquí tenemos la opción de crear un nuevo espacio de trabajo vale pues perfecto entonces yo quiero que mi espacio de trabajo padre sobre el que está basado sea default con lo que esto también nos permite crear varios entornos podemos tener entorno de desarrollo de pre de tal y yo hacerme un de best page hijo de ese padre vale en el cual voy a subir mi código sin afectar al resto del ecosistema o la infraestructura lo que queramos entonces cómo se va a llamar mi espacio alberto picazo perfecto y él y como padre default vale pues se me va a crear un espacio de trabajo default alberto picazo perfecto le damos a ok este este estos archivos de configuración cambiarán vale para que apunten al nuevo entorno y pues nada pues yo guardo y le doy aquí a correr a ejecutar esto lo que va a hacer va a ser otra vez va a a compilar a crear la imagen está lo va a hacer más de una forma más rápida y va a levantar la aplicación nos va a desplegar el container dentro de kubernetes y me va a dar mi espacio de trabajo eso lo vamos a ver ahora mismito vale ya acabado de ejecutarse con lo que se me ha abierto un nuevo navegador que es este como podéis ver ahora es el nombre del espacio que he puesto alberto picazo punto ese punto vale y luego el espacio anterior vale ahora bien si yo pongo aquí api lac de suerte y kill vale con dentro de mi espacio de trabajo que creéis que va a pasar vale pues ejecutamos pasa por mi código y matamos a spiderman vaya es decir dentro de mi espacio de trabajo si que estamos matando spiderman ahora bien igual os explota un poco la cabeza si yo vuelvo a ejecutar aquí a thanos vale con el espacio de trabajo default vale que pasará con spiderman si yo hago así vale se me para aquí no se me ha parado en el compilador de spiderman vale porque no es el que yo estoy depurando en el que yo estoy y sin embargo dice que spiderman ha sobrevivido pero bueno como es eso vale si yo lo había puesto que moría este la araña está vive bastante pues porque estamos llamando desde el espacio de trabajo de default vale es decir nosotros si tenemos en nuestro ecosistema en un componente que bebe o tira de o escupe datos a otros componentes estamos en ese ecosistema pero si si yo como un compañero estoy cargando mi url de default no tengo por qué me afecte que haya otra persona que en otro espacio de trabajo esté probando otras cosas no sé si se entiende entonces cómo podría yo como alberto picazo decir bueno pero es que yo quiero que que tanos llame a mi componente vale donde muera spiderman vale pues como se haría como os he dicho como os dije en el primer vídeo resuelve por namespace con lo que si nos vamos aquí y cogemos esta parte que es el nombre de nuestro namespace y nos vamos a tanos perdón aquí a tanos y le pegamos este nombre vale volvemos a darle y se nos ha de momento ha entrado en tanos no es mala idea o sea no no va mal como podéis ver yo aquí no he modificado nada estoy llamando al mismo nombre del servicio aquí yo no cambio el nombre no he tenido que ponerle mi nombre de alberto picazo punto ese punto lo que nada o sea él solo es suficientemente inteligente para para llegar a la al enrutado de nuestra api y lo mete ahí hace el send y ahora sí que se nos ha parado en nuestro controlador de spiderman vale ahora sí con lo que ahora va para acá hace la operación y devuelve a nuestra api de tanos vale que está dentro del espacio de trabajo de alberto picazo vale con lo que si ahora vemos a tanos has matado a spiderman vale es sencillo yo estoy probando en tu en en un espacio de trabajo o en tu en en otro espacio de trabajo si os dais cuenta estoy probando el servicio de tanos con el código de default vale pero le estoy diciendo oye realmente quiero que pruebes o sea que el que el enrutado que tienes que que hacer es al servicio que está en alberto picazo vale en el servicio no en el de space vale en el espacio de trabajo de alberto picazo para que yo pueda probar en tu en que se está ejecutando o que el servicio está funcionando correctamente pues hasta aquí la demo yo creo espero que haya quedado claro si tenéis dudas ya sabéis caja de comentarios twitter correos repito que está en preview no pongáis esto en producción en el momento que esto esté en release lo diré y la verdad es que va a ser un puntazo porque con un cluster vamos a poder tener a un equipo de desarrollo programando sin chafarnos las pruebas van a ser mucho más fiables y una persona no va a tener que recrear un entorno de 20 componentes que son los que afectan a mi desarrollo de una pieza para poder probarla como dios manda a lo mejor con mister de integración y un largo etcétera con lo que yo creo que esto en el momento que esté en release va a ser un puntazo pues nada más nos vemos en otro vídeo un saludo y hasta luego